Desde el día en que te fuiste tú, desde ese día solo pienso en ti Y yo siento que mi corazón está muriendo y es por tu adiós Pero ahora le pido al Señor que me ayude y que regrese a mí Porque esta vida, mi vida sin ti no puedo seguir Pero ahora le pido al Señor que me ayude y que regrese a mí Porque esta vida, mi vida sin ti no puedo seguir Pienso y siento porque inventaron el desamor y le agregaron la obsesión Si estas son cosas que hacen daño al corazón y te lastiman sin compasión Dime Dios, ¿por qué de mí se marchó? Sin darme una explicación, quiero entenderlo por favor Chuli, brazo, va Pienso y siento porque inventaron el desamor y le agregaron la obsesión Si estas son cosas que hacen daño al corazón y te lastiman sin compasión Oh no, no Oh no, no